Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en el segundo capítulo de las aventuras de Outbreak Como han dicho del evento de Outbreak, en este capítulo tendremos que ir a salvar a Jaeger Ya que como recordamos el capítulo anterior se había estrellado o eso parece ser según sus últimas comunicaciones Así que que es lo que pasará en este capítulo en el camino hacia la búsqueda de Jaeger ¿Estará vivo? ¿Habrá muerto? Lo veremos justo ahora, un placer Y hasta ahora por supuesto agradecer a un buen ratito de 5.000 likes para más pituitos como esto Y adelante amigos Parte número 2 Paraíso sierra A ver, yo me voy a elegir a otro distinto A ver, me cojo a Leon Es que Leon estaba roto, ¿te acuerdas? Claro, mira voy a coger ya fincas Que de hecho estaba perfecto para esto Vale, voy a pillar a... Encima como estoy vacanzada, ¿sabes? Leon, esto aquí Le chubo, vamos allá Ahí tenemos, termite ¿Salvar a Jaeger, no? Claro, porque se ha explotado Perdón, decir que esa es el fogote de ahí adelante, al menos yo lo veo bugueado, ¿vale? No debería ser así tan... Vale, ponemos el 6C2 si podéis Yo lo veo bien ¿Ah, tú lo ves bien? Sí, yo veo todo bien Uno para allí muerto Ah, te he puesto el 6C2 de la principal Buah, que traes arte Que traes arte ¡Hostia! ¡Túmale! Nuestro amigo Bueno, ya está, pasamos ya ¿Cómo se llamaba el pavo? ¿Smaser o... No me acuerdo, Smaser Vale, vamos a matar primero a los bomberos Toma, navajazo Vale, Pablo, hazlo tú si querés a otra ¿Te acuerdas cómo era? No, no me acuerdo Ah, se tenía que estrellar, ¿no? Sí Vale, para que se estrelle tienes que pegarle Toma, vaya, usted te ha pegado, hijo Vale, ahora, Pablo, dale Ahí, dale, dale por la espalda Toma, navajazo Guau, encima se ve súper guay, ¿sabes? ¡Diga, qué lecuerdas, hermano, qué cojones! Toma, dale, tu hijo si querés, dale, dale Toma, toma, perro Ya, pelacos Qué fuerte, tío ¿Ah, lo hemos matado ya? Sí, sí, porque son tres Somos buenísimos Es que, literalmente, mira Para esto estaba hecho Leon Mira cómo era, ¿sabes, Leon? ¡Ya, lo que duraba, loco! What the fuck ¿Esto era sin multiplayer? Qué locura Madre mía, pero normal que lo nerfearan What the fuck Nete, vamos a despejar primero esto, Pablo Ahí también quiero hacerlo Vale, dejad uno si queréis Mira, ese, ese Tiro hacia atrás Toma Muy bonito el detalle El detalle de las linternas, ¿eh? Está súper chulo Sí, sí, sí Además, así, sitios tan oscuros y tal ¡Guau, mira eso, recluta, bro! ¡Guau, me gusta mucho más este recluta Que el que tenemos! Claro, es que el que tenemos es básico De hecho, este era de la ciudad De Tour Consequence Del departamento Mira, lo pone ahí LCPD Mira, de los SWAT Sí No me acuerdo La Grange se llamaba La ciudad de donde era Vale, pues aprovisionamos Vale, y el que quiera Que le de ahí abrir Vale, ¿le doy yo? Nada, aquí podemos ver Como literalmente Tanto Finca como Leon Estaban hechos para este modo No para el multijugador, ¿sabes? ¿Aquí Finca curaba más o qué? ¿O qué hacía eso? Creo que es exactamente igual, ¿eh? Vale, vamos a ver si puedes Concienciador Pues no Vale, arriba hay gente Es que mira lo que dura, loco Sí, dura mucho, ¿no? Mira, como dispara También te digo la pistolita, ¿eh? O sea, es como dice Chris No tiene mínimo O sea, entre... Puedes darle todo lo rápido que tú quieras A ver Ah, es verdad O sea, literalmente Van al máximo de cadencia Venga, chanda Vale Vale Mira, Pablo Para que tú lo sepas Vende por aquí Te voy a decir exactamente Como me acuerdo perfectamente Mira allí al fondo, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí Tú mira allí al fondo Aún no, aún no, aún no Es cuando nos acercamos un poquito, ¿vale? Vamos a cargar una vez Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí tenemos a Apex, ¿vale? Esa es Apex Mira, esa es Apex Es verdad, me acuerdo Esa se te le tapotaba No, esto te lanzaba cosas Mira, deja si crees que te dé A ver Es que somos muy buenos, tío Nada, pues igual podríamos jugarlo en realista, ¿eh? Para otra tal y cual Incluso, bueno, como ya hemos dicho Para jugar en directo Claro, de todas formas como... Claro Esto es más... Esto es más... Ah, estoy al máximo Vale, sí Aquí es para que veáis un poco Como era todo El tema de historia El tema de... Todo eso, vaya Qué guapo, tú ¿Por qué? Tú los detallitos Mira aquí ¿Esto qué es? No sé exactamente qué es esto Parece... No, no sé Es como algo que pone ahí para secar No sé Vale Ah, lo puedes tirar ¿Qué cojones? Ah, pues sí Toma Se cae la cabeza Ándale este, tú Vale Pues nos reprovisionamos Vale No te quedas sin munición Ya te lo digo yo, ¿eh? No, bueno Sí que te quedas, ¿eh? Ah, pero... Claro, te quedas en modo solitario O de dos Pero de tres Vale, tenemos que esperar Que nos saca aquí justo Vale, de abrir la puerta Uh, mamá ¡Hala! Enmayado De una Vale, comprobar cómo está Jäger Pues Jäger está estupendamente, hombre Sí Hace tirado el día una vez que tú También te digo Que tardaba muchísimo Pero claro, mira Es que... Wow Una locura, bro Sí, sí Tarda como dos horas, ¿sabes? Claro, sí Imagina que hay esto en el juego normal Sí Espérate, que se... No, mate, no, mate, chico Mira ¡Hostia! ¡Qué bobo! A ver Los muñones, tú Joder ¿Qué tenemos? No, voy a poner la animación Ay, la se ahora, por Dios Ya, es que me va a dar la bajada que le metes tú A la paliza Vale, mira el helicóptero Tú has todo estrellado, tú, ahí Aquí había... ¡Wow! Esa misión era complicada, ¿eh? Sí, esta sí Esa misión era bastante complicada, tú Sí Vale, pues mira Mira, está aquí Jäger, tú No le dices de momento, ¿vale? Pobrecito, está aquí mollao, tú ¡Ay! ¡Ay, que me han quitado el asco! ¡Papa! ¡Me han quitado el asco! Me tenía que el animal, ¿no? Sí, también lo hago Vamos a refuerzar primero ¿Esto se refuerza? Ah, sí, que sí Ah, la barricada aquí, vale Esto no, esto no Vale, refuerzo Pilla todos los refuerzos que podáis Mira otro helicóptero estrellado, tú ¡Vaya hostia, ha pegado, tío! No hay más refuerzo No, vale, pues que lo ponga el que pueda Vale, esto aquí también vamos a cerrar Cerrar puertas ayuda, ¿eh? Yo me acuerdo que... Sí, pero yo... Me cuesta como entrar mucho más Sí, yo recuerdo que me quedaba ahí fuera En plan, haciendo una pequeña pelotilla y tal y cual Luego me metía Pero bueno, de momento vamos a hacerla así Que creo que vamos bastante bien Vamos, que aquí venía... Todo, vaya Lo voy a quedar yo aquí en el garaje, bro Vale Lo voy a quedar yo aquí en el garaje, yo creo Vale, le doy Vete para que así lleguéis para que se vea como... Como lo levanto y tal Venga, chaval Tira para arriba, hombre Voy a tirar el dillon ya Mira, tío Bueno, en verdad se me ha complicado un poco, pero bueno Estoy bien Parece que está bien Menos mal Bien, el helicóptero está de camino Para sacaros Proteged a Jekyll mientras llega Me parece que es una pistolita, ¿eh, amigo? Me pasaría a hacer Funky Madre mía, lo que viene por fuera, tú No, no tiene nada Tiene... Vale, todavía no usa Ni no usa la vez el tema de la finca, ¿eh? Helicóptero, tú como estáis las alfas Las helices Vale, tiramos esto Nice Lo he jugado aquí, ya van por el garaje He puesto uno aquí Ah, vale, encima Claro, encima si os tiran Le puedo dar esto para que os reviva, tú Toma Que feo eres, hijo de mi vida Es más feo de pegarle un perro Hostia, me estoy, madre mía, la sensibilidad que tengo, ¿no? Bonito Vale, Pablo, de la subida al garaje Vale, entra Has ido desde arriba Venga, chata Vale, proteja a Jägger, minuto 10 ¡Oh, no! ¡Se ha mudeado! ¡Buah, se me complica, se me complica! ¡Pasa nada, compañero! Vale Tiro, Leon ¡Hostia! ¡Ah, no, no tengo, bro! Vale, mira a ver si puedes recargarlo, ¿eh? Yo creo que sí ¡Hostia! ¡Ay, vale! Se chocan los amigos Vale, de secadora Buena Dios, navajazo puro, duro Navajazo ¡Madre mía! Buena Vale, ojito que no se vayas Vale ¡Oh! ¡Vantamos! Buena Un disparo aquí muerto Cuidado, amigo, que te envaya ¡Cuidado! ¡Está aquí muerto! ¡Detrás, garaje! ¡Alaje! ¡Se complica, garaje! Vale, ¿tenéis que acercar a dos? No Vale, gente, mucha gente detrás Cuidado, Pablo ¡Me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido! ¡Me ha cogido, me ha cogido! Necesito recargar, ¿eh? Vale ¡Ah, puedes coger vida, ¿vale? De hecho, te diría que la coja porque hay bastante Vale, por fin Saquemos el culo Despejar la zona de Chile Vale, tenemos que despejar todo esto Vale Vale, el Apex Voy a recargar ¿Dónde está la recarga, tío? ¿Dónde está la recarga? ¿Dónde está la recarga? Aquí, vale, vale ¡Hostia! ¡Va, va, 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 va! ¡Tira la cinta! ¡Tira la cinta! ¡Tira la cinta! Eh, la tiré de delante Ah, si la tienes puesta ya ¡Hostia! ¿Dónde está la recarga? ¿Dónde está la munición? Vale, ya tengo munición Mira, Apex Vale, no la mates, no la mates Deja que pegue, ¿vale? A ver Para que la gente vea como se vea todo esto Ahí lo tenemos Y además, mira, se escuchaban cosas raras, tío Eh, ya que estás siendo atacado, ojita eso Pero eso también lo que hace es ¡Uy, va, reanimado, tú! ¡Voy! ¡Hay que reanimarlo! Vale, reanimo Vale ¡Falta la reina! Vale ¡Venga, saltado, amiga! ¡Venga! ¡Toma! Vale, la reina lo que hacía Para la gente que no lo sepa Aparte de tirar eso Y dejarte como... Conmocionado y tal Lo que hacía también era crear Crear a nuevos De hecho, mira, estos que veis así Con cosas raras ¡Toma! Bonito Esos son los que ha creado ella Vale, ven, muerta ¡Ven, vámonos! Bonito ¡Ay, tal vez, Dios! Sierra Paradise Parte 2 completada Ahí viene ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Grande, mi panita! ¡Grande! ¡Bravo! ¡Grande! ¡Jegger salvado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Dove menos! ¡Que bonito! ¡Jegger salvado! ¡Va comfortably!